Niños, amigos, familias y parejas de novios son los clientes más asiduos a las tradicionales ferias mexicanas que recorren el país en fechas y festividades determinadas, asegura el secretario general de la Unión de Propietarios de Espectáculos Populares, Sergio Serrano. Por tradición este tipo de negocios son generacionales de familia en familia, ya yo soy tercera generación y la mayoría de los que estamos trabajando aquí estamos casi en las mismas circunstancias. Pues nos cuesta un poco más de trabajo mantenerla, a veces contamos con el apoyo por ejemplo en esta situación de la delegación Cautemo que busca la manera y la encuentra además junto con otras instancias para que se sigan conservando las tradiciones dentro de ellas, la de los juegos mecánicos, la de los escenarios, la fotografía con los Reyes Magos, con Santa Claus. A pesar de eso sí, en algunas ocasiones se nos complica un poco tratar de mantener nuestro lema. El lema tradicional de la feria es música, luz y alegría, ese es el lema tradicional de la feria desde hace mucho, mucho tiempo, ya tal vez poco más de 100 años. Dijo que tratan de mantenerse actualizados en cuanto a decoraciones, juegos y sistemas luminosos para seguir en el gusto de la gente. Estamos haciendo lo posible por tratar de innovar, de dar otra imagen, de que la gente nos vea diferente, de que la gente nos vea diferente, pero además de que la gente nos sienta diferente. A nosotros nos gustaría mucho esa situación, que la gente cambiara la idea que se tiene. Para nosotros que trabajamos en la calle siempre es difícil el saber que siempre vamos a causar algún tipo de incomodidad por las características de nuestro negocio. Pero bueno, tratamos de adecuarnos a las situaciones, a los cambios tecnológicos. Obviamente ya en algunas partes ya se ven o los sistemas de alumbrado, sistemas mecánicos, ya un poco más modernos, porque vamos, el tiempo nos lo exige también. Explicó que los nuevos tiempos ya precisan de una renovación en la reglamentación para los juegos de feria. Nosotros desde hace mucho tiempo hemos estado pidiendo una reglamentación específica para los juegos de feria, para los puestos de feria, porque nosotros tenemos características de dos o tres gremios distintos, pero no encajamos por completo en alguno de ellos. La última mención dentro de un reglamento data del año 53 y es del reglamento de mercados y en algunas delegaciones todavía se sigue aplicando de cierta manera ese reglamento. Afirmó que la tradición de las ferias populares permanecerá mientras haya gente que no la deje morir. Para que una tradición se termine, quienes la ejercemos tendríamos que doblar las manos y no lo vamos a hacer. Con información de Eleazar Ramos y Gabriel Vaquero e imágenes de Enrique Romero, Notimex.